Ven y conoce la matraca Perraculona, llegó el capitán ¿Quieres que te pique en el culazo mi alacrán? Cal-cal-cal-calza del dress, yo ya me fijé en los vans Yo te compro de verga, Swaincourt Todo el Onlyfans Yo te compro de verga, Swaincourt Todo el Onlyfans Capitán, capitán, capitán Mi alacrán, capitán, capitán, mi alacrán Bellacoso, más barrio que el barrio fino del Tari Danny fucking Flow, el perreo del party Yo ya la toqué, se vino sin panty Le metí los dedos a la morrita infraganti Tócame, tocame y te toco 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 Ven y conoce la matraca La matraca Ven y conoce la matraca La matraca Conoce la matraca Conoce la matraca Conoce la matraca Ven y conoce la matraca Todo el mundo Hombres y mujeres Let's do this shit Todo el mundo con el baile de la matraca Traca, 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 la matraca La matraca La matraca La matraca